Adriana Veina había anunciado que el nuevo miembro de la familia llegaría a finales del mes de junio o principios del mes de julio y lo que menos se esperaba era celebrar su cumpleaños todavía embarazada. Pero así ha sido. La presentadora ha festejado por todo lo alto un cumpleaños muy especial en la que es la recta final antes de que llegue Luna, su primera hija en común con su actual marido, Sergio Abad. Adriana Avenia celebrando su 34 cumpleaños en la recta final de su embarazo con un vestido de premamá y dos globos, en uno de ellos se lee, Felicidades, Adriana, posa para la instantánea que ha compartido. La propia Avenia en su perfil de Instagram en la que escribió, celebrando, de momento, mi cumpleaños, bromeando con la posibilidad de que la pequeña decida llegar al mundo en el momento menos esperado. Esta es una broma recurrente últimamente en su vida desde que salió de cuentas. El pasado sábado por la noche salió a cenar con unos amigos a un restaurante del barrio de Salamanca, Madrid. Al terminar la cena han querido sorprenderla con una porción de tarta coronada con una pequeña vela. Con las luces apagadas, todos los asistentes le cantaron el cumpleaños feliz. A ver si rompo aguas con tanta emoción, decía la presentadora entre risas. Y es que no habría mejor regalo de cumpleaños para ella que tener entre sus brazos a la pequeña. La eterna espera aunque el embarazo es un momento maravilloso para muchas mujeres, Adriana Avenia está deseando verle ya la carita a la pequeña luna y para ella todos pueden ser el último día del embarazo. Disfrutando de la tripa en mis últimos días, escribía en otro post de Instagram el 12 de julio. Embarazada de 11 meses, el pasado 7 de julio. Y es que la presentadora ha compartido con sus más de 200.000 seguidores todo el proceso de su embarazo desde que lo anunció con una tierna instantánea junto a Sergio Abad el pasado 17 de enero. ¡Gracias!